En enero del año 2011 entró en vigencia en Temuco un perímetro de exclusión para la venta del comercio ambulante en el centro de la capital regional, comprendido por las calles Andrés Bello, Lautaro y Cuña Maquena y General Maquena, aumentando así el conflicto entre los comerciantes callejeros y el entonces alcalde Miguel Becker. Un perímetro que ha estado vigente a través de dicho decreto edilicio hasta el día de hoy, aunque con una importante modificación que había pasado desapercibida, la que el alcalde Jaime Salinas se realizó el pasado mes de febrero, reduciendo el radio permitido a las calles Varas, Rodríguez, Vicuña Maquena y Aldunate. Después de haber conversado en el tema, en el consejo el martes pasado, y con la opinión de prácticamente todos los concejales por las riñas que se estaban produciendo en plena calle Bulnes, digamos, a pesar de que la semana pasada teníamos todavía como paseo, resulta que el alcalde con fecha 22 de febrero ya había modificado el límite, el límite de exclusión lo modifica de calle Lautaro a Rodríguez y de calle Bello a Varas, lo que significa que ahora en esas calles sí podrían perfectamente instalarse comerciantes ambulantes. Una modificación que se lleva a cabo sin la consulta al consejo municipal. Más aún, ni siquiera se menciona en la sesión del pasado martes, cuando el tema del comercio ambulante fue tratado, una de las razones por las cuales buscarán dejarlo sin efecto. No, el alcalde de acuerdo a la ley, norma que también se desconoció al dictar este decreto, el Estado Ligado, de acuerdo al artículo 65, letra L, la ley de municipalidad actual, a consultar al consejo. Y el consejo tiene que dar un voto de mayoría. No se nos consultó. Nosotros vamos a pedir la nulidad de este decreto porque no corresponde. El tema es que si se dieron permiso en este periodo, esos son derechos que entraron en la propiedad de alguna forma de los comerciantes que hayan sido favorecidos, que no sabemos cuántos más son. Una figura que vuelve a salir en torno a las decisiones del alcalde Salinas es la del concejal y candidato a edilicio Roberto Neira. Acuerdo que Albornoz señala, debiese ser transparente, reconociendo la libertad que cada cual tiene para escuchar o asociarse con una u otra persona. Para eso estamos, para ver el equilibrio y todos los distintos intereses. No solamente el interés de un concejal particular, que fue Roberto Neira, que pidió que esto se aplicara. Ya parece que se anticipó a lo que pidió el concejal, el alcalde transitorio, ya que el día 22 lo había solicitado. Sí, en muchas decisiones, se nota que hay una coordinación. Bueno, el libre, el de apoyar a quien quiera, digamos. Está en su facultad, lo importante sería que se explicitara a los ojos y a la vista a toda la comunidad, para que vamos a andar con temas ocultos hasta la altura de la administración. Por lo pronto, el decreto 471, firmado por el alcalde Jaime Salinas el pasado 22 de febrero, reduce el perímetro de exclusión para la venta del comercio ambulante en el centro de la capital regional, medida que será analizada en la sesión vía Zoom de este martes del Consejo Municipal de Temuco. Gracias. 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 Gracias.